El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha administrado los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, primera comunión y confirmación, a dos jóvenes de 21 y 33 años, pertenecientes a la comunidad china católica de la capital valenciana. La celebración ha tenido lugar en la parroquia de San Valero Obispo y San Vicente Mártir del barrio de Ruzafa, y en ella han participado miembros de la comunidad china, amigos de las dos jóvenes, familiares y feligreses. Además ha intervenido el coro de la comunidad china con canciones en su lengua natal, y aunque el arzobispo ha hablado en castellano, los participantes han podido contestar en chino y la humilía pronunciada por el prelado ha sido traducida simultáneamente por un sacerdote concelebrante chino. Por su parte, las jóvenes chinas a las que Monseñor Osoro ha administrado los tres sacramentos han recibido formación específica de catequesis desde el pasado mes de marzo. Asimismo, durante la celebración, el sacerdote representante de la comunidad china quiso agradecer en público al arzobispo el cariño que durante todos estos años les ha ofrecido. Sabemos que nos quieres mucho, y también sabemos por las noticias que probablemente que vayas a Madrid. A lo mejor es la última visita oficial a esta comunidad tan querida por usted, por ti. Te damos las gracias. Muchísimas gracias. Si vas a Madrid, iremos a visitarte. En la actualidad, la parroquia de San Valero Obispo atiende pastoralmente a la comunidad china católica de Valencia, compuesta por más de 500 personas. En el templo se administra la confesión y se ofrecen catequesis para niños y adolescentes, además de aprendizaje de oraciones y ensayo de cantos en chino.